La controversia por la encuesta va más allá de los números y toca directamente la fibra de los caleños que usan el sistema y que sienten que los datos revelados por el estudio no reflejan la realidad de lo que viven a diario en el mío. No, estoy insatisfecho. Sí, es mucho apretado ahorita que venía. Venía muy apretado en ese bus. Insatisfecha. ¿Por qué? Porque, por los tiempos, porque uno demora mucho tiempo en llegar de su sitio de trabajo a su casa. No, insatisfecho. Siempre es una demora. Para solo recargar es una demora y para que llegue el bus. Sin embargo, el presidente de Metro Cali dice que la encuesta es confiable, pero ha sido mal interpretada y admite que en el mío hay muchas cosas por mejorar. El pasado lo perdimos. Este se ganó, se ganó raspando. ¿Hay una mejora? Sí, hay una mejora. ¿Que el resultado es satisfactorio? Obviamente no es satisfactorio. El directivo anunció que 100 nuevos buses están listos para ingresar en menos de un mes, cuando estará funcionando la terminal Julio Rincón, lo que permitirá mejorar la eficiencia de más de 30 rutas que conectan al oriente con el resto de la ciudad. Por un valor de 90 mil millones de pesos. Una vez erradicados los documentos del Metro Cali, por parte del concesionario que compró el bus...